Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la sexta etapa del Rally Dakar 2022. Bueno, como sabemos, el argentino Orlando Orly Terranova y su navegante el español Daniel Oliveras se estrenan en el Dakar ganando la reciente sexta etapa. Y bueno, otro triunfo para la máquina BRX del equipo ProDrive y por otro lado a la tilla se destaca mucho más en la general y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el argentino Orlando Orly, entre comillas Terranova y su copiloto el español Daniel Oliveras son los ganadores de la etapa número 6 de la actual versión 2022 del Rally Dakar. Como sabemos, la pareja del equipo BRX, prototipo diseñado por la marca ProDrive, aprovechó una beneficiosa posición de salida decimo octava plaza para ir ganando tiempo atrapando rivales y superando a cada uno en meta luego de invertir 3.645 como tiempo final. Bueno, la sexta etapa constó de un bucle alrededor del campamento de Riyadh de 402 kilómetros especial cronometrado, el mismo de un día antes en el que realizaron tanto los cuatriciclos como las motocicletas. Aunque algunos pilotos de motocicletas se quejaron del polvo, la primera parte de la especial no parece haber sido problema para los automóviles que rápidamente comenzaron a darse casa. Bueno, los favoritos se mantenían en tiempos bastante parejos, lo que suele ser la tónica habitual en este momento. Hasta que pasados los primeros 100 kilómetros, el ganador de una etapa antes, la Tegan, Lucio Álvarez, así como Sebastián Loeb, se perdieron cediendo cerca de 15 minutos con el Catarina Serralatía, que los terminó atrapando físicamente y encontrando el camino bueno a la primera. Con sus máximos rivales junto a él, el piloto qatarí nos forzó su vehículo permitiendo que pilotos bastante retrasados fueran cortando tiempo hasta que en el kilómetro número 259 del especial, el argentino Orlando Orly Terranova ya estaba en la primera posición, pero con la amenaza de Matías Ekström, muy presente porque el sueco del equipo Audi se colocaba en el último punto de paso solo 24 segundos. Sin embargo, el mismísimo piloto argentino nos cedió y finalmente fue el más rápido en meta, superando a 1.6 al piloto del equipo Audi y al local en 1.49 al Yased Al-Rají, también cuajó la buena etapa, también cuajó buena etapa el Centuri de Baraj Banat, que fue cuarto meta con un tiempo de 3.6, con Nani Roma y Alex Harot cerrando el top 5 con 3.34. Al-Atilla es décimo provisional a 6.16 del ganador, lo que evitará que tenga que abrir pista en la siguiente etapa, la siguiente etapa 7 que será mañana, minimizando los errores de navegación y bueno, finalmente, Love se dio 21.31 regalando otro cuarto victoria a su máximo rival que tiene el Dakar más plácido de toda su trayectoria. Quien tuvo otra etapa para olvidar ha sido el madrileño Carlos Sainz, aunque el veterano corredor español comenzó con buen ritmo, marcando el mejor tiempo absoluto en el kilómetro 41. Un problema lo obligó a detenerse por casi media hora y bueno, antes de eso, Peter Hansel había perdido un cuarto de hora revelando problemas en la nueva montura del coche de Audi. Ambos pudieron continuar en carrera, pero cediendo paulatinamente tiempo, llegando a meta con un retraso de 41.23. Y bueno, con los actuales resultados, el Katarina Seralatía todavía sigue siendo más líder, con 50 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado que ya no es Sebastián Loeb, sino el ídolo local, o sea, Yased Al-Rají, eso sí la diferencia entre el piloto saudí y el piloto galo es de solo 6 segundos, Lucio Álvarez y Armand Moleón, caen a la cuarta posición a unos 6.58 del mimísimo Nasser. Y bueno, para terminar este video quiero responder esta encuesta de Car and Driver España que dice así, ¿Se le puede escapar el Dakar a Nasser La Latilla? Yo opino que no. Y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao.